¡Suscríbete! 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 ¡Cállese, pinche vieja guarda! ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias Por parte de Turi Junior Gracias por el anunciador oficial Como siempre de la arena GDL Ahora si estamos arrancando Con este mano a mano Aperturando con este gran cartel Atención, cuidado Porque esta es la primera lucha Hay más luchas que tienen que ver Que se transmitirán solamente aquí A través de lucha libre Salgo 11 Hablemos nada más y nada menos Una lucha en desventaja Albatros Junior Amigos les hablo El tiburón más tapateo El tiburón GDL Nomás para invitarles Que vengan y prueben Esta rica hamburguesa Albatros Junior Gracias. Muchas gracias por parte de producción, continuamos con esta lucha, amigos Daniels, y ahora sí que estamos viendo las acciones arriba del cuadrilátero, Estrella Celestial se encuentra con la porra de esta noche, oye cuidado porque Estrella Celestial dio un tiempo a la fecha, ya es parte del bando rudo, y sobre todo sabemos que tiene una porra muy especial, le mandan mucho cariño, mucho apoyo. Creo que sí, como tú le comentas, vamos a ver cómo el mismo Estrella Celestial está muy apoyado en esta misma noche, un luchador que lo hemos visto en la arena Esperanza y que hoy llegó para quedarse en esta arena Guadalajara, un luchador que tiene mucha calidad, pero mientras tanto vemos cómo está siendo amarrado con ese candado al mismo Takechi por el mismo Estrella Celestial, mientras tanto vemos cómo escapa, busca con ese torniquete, mientras tanto el mismo Estrella Celestial trata de llevar a su oponente hacia la lona, mientras tanto busca la salida castigando el pie, el pie izquierdo por el mismo Takechi y ese medio cangrejo que está ejecutando. Así estamos viendo nada más y nada menos cómo está ejecutando con esa cruceta hacia las piernas, hoy intentando hacer punto olímpico pero muy cerca de las cuerdas, está tomando cuerdas, hay cuerdas señores, ahí sí, el mismo Rufián está llegando con todo, hoy ven nomás cómo tan solo lo está tomando, vemos una lucha llaveo contra llaveo pero ve cómo lo está sometiendo con ese cangrejo completo, muy cerca de las cuerdas, Takeshi tomando una vez más las cuerdas, quitándoselo encima y así estamos arrancando con todos, damas y caballeros a todo el público que nos acompaña a través de lucha libre, es algo 11, un mano a mano bastante inesperado para algunos, sin embargo veremos de qué cuero salen más correas, me dijo José Daniels. Como sí, como tú lo comentas, vamos a ver de qué cuero sale más, no sé qué pero vamos a ver qué va a pasar, mientras tanto el mismo estrella celestial castigando la pierna izquierda, hace presión duramente, no hay salida para este luchador que hemos visto que ha tratado de llevar a cabo esta lucha, mientras tanto vemos ahora sí cómo vuelve a castigar ahí derriba su frente, el mismo Takeshi. Cuidado porque ve cómo la está intentando dominar con esa cruzeta hacia las piernas, ve cómo ahí le está metiendo presión duramente, cuidado el conteo, 1, 2, solamente 2, solamente 2 por parte de Rufián, de Oro y a todo el público que nos está acompañando, recuerden que apenas estamos aperturando con esta primera lucha, tenemos una lucha muy importante, una lucha en desventaja, Albatros Jr. en contra de Golden Silver y Sureño Fly, una lucha que va a estar bastante interesante, los retos están lanzados aquí en la Arena GDL, talento, tapatío, talento bastante joven, también hablando y cambiando un poco de tema de José Daniels, me gustaría decir que hay una lucha muy, muy especial, una lucha por el campeonato, perdón, de leyendas de la Arena GDL, Ráfaga Sr. en contra de Tiburón. Hoy es una lucha fulminable que vamos a ver qué va a pasar, recordar que pues ese campeonato lo ganaba el mismo Ráfaga en contra de varios rivales que estuvieron por supuestamente en esa misma noche, pero recordar que hoy vamos a ver el juego de ese campeonato en contra de un tiburón, una rivalidad que ha tenido el pasado y que hoy se va a volver a revivir, será que el tiburón se convierte en nuevo campeón o será que el mismo Ráfaga pues sigue siendo el campeón reteniendo en esta noche. Hoy sabemos también que hemos visto por parte de luchadores de leyenda aquí de la Perla Tapatía, estamos hablando como Chicho García, Danger, Samurai, Guerrero Samurai, Perrón, que ya estuvieron aquí en la Arena GDL, pero sabemos que noches pasadas llegamos a ver cómo tiburón y Ráfaga Sr. se llegaron a pegar con todo, un dolor ya casado, algo personal, recordando el pasado, la herida que nunca sanó y ahora sí por este reto tan impresionante, quédense con nosotros porque esto es la primera lucha y continuando con las acciones, mi viejo Zanes, vemos ahí Takeshi de la Escuela de Macabre, cómo está intentando dominar, a pesar de que la estatura no le favorece mucho, enfrentándose hacia un Estrella Celestial y ve cómo lo derriba con ese lazo. Impresionantemente lo que acaba de hacer con ese lazo, pobrecito Estrella Celestial que está siendo castigado por su oponente, mientras tanto lo trata de levantar, lo está llevando con estilo bomberos, ahí lo trata de llevar inmediatamente el mismo Takeshi, al mismo Estrella Celestial, mientras tanto, el conté a través del mismo Rufián, el Rufián de Plata, uno, dos, solamente fueron dos segundos y Rufián de Plata, más bien Rufián de Fronce, es más barato que nada. Cuidado compañero, pero qué dices, y atención porque vemos cómo ya los hombres se encuentran un tanto cansados, continuando con esta lucha, se pone de pie, ahora sí que lo tiene, sacándole el cuadrilátero, oye, cuidado porque ya se están dando con todo, bajo el cuadrilátero, muy lejos Daniels, cuidado porque es una lucha bastante lluviosa, que es lo que está subiendo aquí, ahora sí, porque los castigos se están dando, bajo el cuadrilátero y ya está tomando la silla. Y mientras tanto, vamos a ver que el mismo Takeshi está preparando, pues ese sillazo, le dolió un poco pegarle a su contrincante sobre esta noche, la verdad que me quedo sin palabras al momento de ver esto, y ese Rufián que está contando y llegando hasta 10, ahora sí se sube el cuadrilátero para poder continuar con esta lucha, ve cómo está tomando la ventaja de Estrella Celestial, no hemos visto una buena respuesta por parte de él, la porra de Estrella Celestial, no lo quieren tanto que digamos, casi no se escucha. Y mientras tanto, Estrella Celestial está pues totalmente caído, sudando al sudor de gota, el hombre que está totalmente destrozado con los golpes que le está dando el mismo Takeshi, esperemos que el momento necesario vaya a cambiar pues las condiciones y las indicaciones del mismo Rufián de Oro que viene reclamándole muchísimo al mismo Takeshi, mientras tanto Estrella Celestial no responde a los castigos, culmina con un raquetazo Takeshi al mismo Estrella Celestial, vemos ahora sí que el mismo Estrella Celestial no vuelve a responder nada en el bala, y vuelve a dar otro raquetazo durísimo. Lo que está pasando sobre esta noche, Estrella Celestial no hace absolutamente nada, se queda perplejo ante los castigos de Takeshi, ya con esa patada, uy qué buen impacto le acaba de dar, ahora sí estamos viendo cómo queda bastante dolorido, mejor Daniels, cuidado porque ya lo está poniendo de pie para poder continuar con los castigos, hoy lleva ahí al epicentro del cuadrilátero, que es lo que trama Takeshi, y llega con esas patadas en cascada. Esas patadas en cascada directamente en el lomo para el mismo Estrella Celestial, creo que el mismo Takeshi va a terminar esto, va a culminar. No soy mía, no lo deseo ni los horóscopos, ni que fuera, no, 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 me equivoqué, pero ¿Qué dices? No, yo digo que Takeshi va a ganar. Oye, todo puede suceder, todo puede pasar compañero, en esta noche, oye cuidado porque Takeshi está llegando con ese colmillo largo y retorcido, ya bastante tiempo que no lo vemos arriba del cuadrilátero, de vez en cuando lo vemos un poco, y sobre esta noche vemos cómo ya se está poniendo las pilas y está castigando, está castigando fuertemente a Estrella Celestial. Está golpeando a Puño Cerrado en Otakechi, no hay ninguna advertencia del referee que no puede golpear con Puño Cerrado, le está mordiendo la cabeza, que le muerde otra cosa, pero mientras tanto, vamos a ver así como Otakechi está tratando de perseguir, tratando de llevar sillas el hombre, pues parece que se ha cansado de morder y golpear a Puño Cerrado, mientras tanto, este hombre está buscando culminar con una silla con estrangulación en el cuello. ¿Qué pasa? Hace presión y fuerza en el cuello Estrella Celestial. Estrella Celestial se encuentra en una situación bastante complicada, no responde ante las acciones por parte de su contrincante como es Takeshi, así estamos viendo cómo Takeshi llega bastante confiado, llega ahora sí bastante fresco diría yo, sobre esta noche y lo lleva, y oye cuidado ¡Qué tremendo impacto! Oye, oye, se fue de largo, se comió en toda la silla, hasta el ring traspasó el Estrella Celestial, pero vamos a ver qué va a pasar, vemos el público muy emocionado de esta lucha, los gritos de la arena Guajara, vemos ahora sí cómo gritan Takeshi, parece que Estrella Celestial, pues no le gritan a nadie, pero hay apoyo de corazón, mi apoyo está con Estrella Celestial. Muy bien, me vejo Daniel, si oye cuidado porque la estoy llevando con los de la primera fila, ahí impactando reciamente, el conteo acaba de iniciar por parte de Rofián de Oro, número 4, cercas del Mambo, ahora sí que es lo que va a suceder sobre esta noche, la verdad, recordando que esta es una lucha, una sola caída, me vejo Daniels, y ahora sí va por él y lo recibe con ese requetazo. Y mientras tanto, el Mambo Takeshi, llevando con esa persecución, no responde a los castigos Celestial, y es llevado a ella directamente en la misma pared, pobrecito, 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 Ocó, tocó sobre, pero mientras tanto, vamos a ver cómo el Mambo Takeshi, otra vez que lo va a reingresar. Sí, pero la verdad que no escucho a las muchachas que apoyan mucho a Estrella Celestial, lo estábamos escuchando hace ratito, las muchachas que siempre apoyan a Celestial, ¿qué es lo que está pasando? En esta noche se encuentra totalmente solo, y ahora sí rápidamente llega Takeshi con ese lazo. Te quiero mucho, pero vamos a ver cómo Takeshi, ahora sí, está tratando de llevar, bueno, te quiero mucho a Takeshi, pero vamos a ver cómo viene arremetiendo, se recupera el Unido Estrella Celestial, mientras tanto, patada en cascada, ahora sí. Esas patadas en cascada que estamos viendo por parte de Estrella Celestial, ahora sí que lo tiene ahí en el esquinero, buscando la manera de poder castigar lo mejor, Daniels. Oye, cuidado, porque lo recibe con ese raquetazo. Y mientras tanto, está buscando el apoyo del público, la Estrella Fugaz, el mismo Estrella Celestial, pero vamos a ver que si no está fugaz, estamos jugando a otro lado, pero vamos a ver inmediatamente, ahora sí, raquetazo. Ah, qué raquetazo le acaba de dar una vez más. Oye, ya estamos escuchando a las muchachas que apoyan siempre Estrella Celestial, muy bien. Y ahora sí, continuando con la lucha, con la contienda, ve cómo lo están pasando esquina a esquina, ya con este tremendo lazo, impactando duramente, ve cómo lo lleva ahí en el epicentro del cuadrilátero, y patadas en cascada una vez más. Impresionante, ahora sí el conteo de la escena, uno, dos, y solamente es incierto, es incierto lo que acaba de hacer, solamente son dos segundos. Solamente dos, solamente dos, estamos viendo cómo Estrella Celestial ya se está recuperando bastante bien, y sobre todo se está desesperando un poco, y ahora sí, continuando con la lucha abajo al cuadrilátero, muy bien José Daniels, vemos cómo ya está atacando con todo, cómo la recibe con esa patada, la persecución que se está dando por la arena, y ahí la recibe con ese raquetazo para los de la primera fila. Y mientras tanto, vemos ahora sí, qué va a pasar, qué va a pasar, vamos a ver cómo ha tratado de complicarse, y vamos a ver qué onda con esos momentos de la lucha, que se han visto un poquito muy severos los golpes, pero mientras tanto el público apoyando como siempre a estos ídolos de la arena Guajara, vemos cómo Takeshi Tequero, mientras tanto es llevado al esquinero, Israel Bala, el niño Celestial, que va con estrangulación, con la punta de la bota, tratando de hacer presión en el cuellito de la campana que tiene Ita Takeshi. ¿Qué es lo que está sucediendo compañeros sobre esta noche? Vemos cómo Takeshi, al parecer se confió de más, Estrella Celestial le está dando un giro impresionante a esta contienda, un giro de 180 grados, favoreciendo al mismo Estrella Celestial, y así lo recibe con ese lazo, buena oportunidad para él, inicia el 1, 2, y nada, nada de nada, vemos cómo Estrella Celestial se desespera, le dice, cuéntale Rufián, cuéntale por favor. El Rufián de bronce inmediatamente, llevándose a ese conteo, pero mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar, Rufián de bronce tiene que tratar de relajarse, se tiene que relajar Rufián de bronce, para mí no es Rufián de oro, para mí es Rufián de bronce, porque es más barato que, pues que la plata, oye, como que oro, plata, no, para mí es bronce, tranquilo, tranquilo compañero, Rufián de bronce. Tranquilo compañero, que dices, que dices compañero, al rato vas a ver, a ver si no te cobro unas de cal por las de arena, ese Rufián de oro, pero oye cuidado, porque qué es lo que está pasando, ya bajo el cuadrilátero, no entiendo absolutamente nada, el conteo no, el conteo nos está dando por parte de Rufián, que es lo que está sucediendo compañero, a todo el público que nos está acompañando, a través de lucha libre, el conteo no se compartiera, dejar su like, recuerden que aquí en lucha libre, el conteo no se encuentra lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores, el conteo va hasta 11, 12, subiéndose al cuadrilátero, Takeshi, se encuentra decidido, y hoy no más, hoy no más el apoyo hacia Estrella Celestial. Oye querido, Israel Bala, con esta lucha hasta me dio una hambre, Israel Bala, se me antojaron unas papotas, se me antojaron unas salchichotas, se me antojó, pues nada más y menos, ir al asadero, a probar lo del Víctor, ahora sí, el mejor comida del Víctor. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí me ando llevando al Víctor a mi casa, para que me ande preparando unas buenas salchichotas, o papotas. Uy, pero qué dices, también hay alitas, hay hot dogs, hay de un poco de todo, me dejo o sea, en este lo recuerdo, en el asadero, en donde comen los campeones, afuera de la arena GDL, saliendo después de una función de lucha libre, ya saben dónde comer, ya saben dónde cenar, en el asadero. Y así, continuando con esos raquetazos nuevos Daniels, ahora sí, lo lleva con ese raquetazo por parte que te cae, al parecer no sonó bastante recio, pero te lo aseguro que le dolió bastante. Y oye, oye, cuidado, eh, cuidado porque ve cómo se está posicionando, y ay, qué buen raquetazo por parte de Estrella Celestial. Y el vivo Takeshi se agarra de ahí de las cuerdas, el hombre se retuerce del raquetazo que le acaba de dar, se tambalea a ambos, pero vamos a ver qué va a pasar, qué va a suceder, trata de derribar su oponente, mientras tanto vemos Estrella Celestial, brinca por encima de su oponente, viene dándole el pase, escrita el cielo, busca con ese engancho de la lona, vemos ahora sí que el hombre está inspirado, el hombre está inspirado, qué es lo que viene ahora sí a continuación. El medio Estrella Celestial ahora sí le dice 20, 20, busca, no lo consigue, busca esas pinzas hacia la lona. Cuidado, cuidado porque lo está sacando del cuadrilátero. Atención, me voy a José Anios, porque al parecer está intentando, está amenazando acumular, ya está tomando la velocidad rápidamente, y sale entre segunda y tercera. Y salió como cañonazo, cuando voy al baño también sale un cañonazo igualito, pero vemos inmediatamente cómo han caído derretidamente esos hombres hacia afuera. Así estamos viendo cómo Rufián de Oro ya se encuentra ahí, muy cerca de Takeshi, lo quiere como que abrazar, ahora sí darle primeros auxilios, preguntándole si se encuentra bien por parte de producción. Sí, nos están avisando que Takeshi se encuentra bien, primero Dios, y ahora sí, continuando con las acciones, ve cómo lo está recibiendo, ya lo está subiendo al cuadrilátero, al parecer Estrella Celestial, ya lo quiere culminar. Ya tiene que culminar, pero mientras tanto viene ahora sí, Rufián de Bronce, 1, 2, 2, solamente fueron los segundos, ¿qué te está pasando Rufián de Bronce? Estás más barato que nada, eres Rufián de Peso, eres un Rufián de Peso. Tranquilo, compañero, oye, pero qué dices, que así estamos viendo cómo ya lo está llevando el juego de cuerdas, atención, porque Takeshi está respondiendo bastante bien ante las acciones, ve cómo lo está atrapando, lo lleva el juego de cuerdas una vez más, patadas en cascada, oye, oye, cuidado, porque arriba del cuadrilátero, Takeshi está amenazando con volar. Y ahora sí que lo que viene, el mismo Takeshi va a volar, va a volar, ahora sí por encima de la cuerda. Saliendo por encima de la tercera cuerda, compañero, así lo estamos viendo, como acaba de regalarnos este vuelo por parte de Takeshi, impactando ante la humanidad de Astrea Celestial, el conteo reglamentario por parte de Rufián, está escuchando, llegando a Mambo, ahora sí continuando con la lucha, oye, cuidado, porque ya lo está subiendo al cuadrilátero, la oportunidad es para Takeshi, para poder culminarlo, el conteo llegando hasta 14, cuéntale Rufián, uno, dos, y nada. Oye, no entiendo nada, está contando demasiado lento este Rufián de Centavo, ¿qué pasa contigo Rufián de Centavo? Caray, compañero, me deja sin palabras, y ahora sí, continuando con esta lucha, vemos cómo ya lo va a llevar al juego de cuerdas, y atención, porque ve cómo lo lleva con ese bombazo hasta la lona, cuidado, porque al parecer lo está acomodando, lo está preparando ahí, muy cerca del esquinero para poder culminarlo, está tomando la altura, Estrella Celestial, está amenazando con ese vuelo, tomando la oportunidad de su vida, llega con este mortal hacia adelante, ahora sí, tiene la ventaja, le cuéntale, no hay espaldas planas, lo está detectando, ahora sí, uno, dos, y nada. ¿Qué pasó Rufián? ¿Qué pasó querido Real Bala? No hay espaldas planas. Ese Rufián que se va por los balas de defensa, pero vamos a ver, ¿qué va a pasar con esta lucha? La verdad que no lo sé, compañero, este mano a mano que estamos viendo, la verdad está bastante parejo, estamos viendo un poco de todo por parte de ellos dos, hemos visto la respuesta por parte de Estrella Celestial, por parte de Takeshi, y ahora sí, vemos directamente como ya lo está recibiendo con esas patadas, viene rápidamente Takeshi a Estrella Celestial, atención, cuidado, me ven, Josanius, porque ahora sí, el conteo acaba de iniciar, uno, dos, y nada, nada, nada. Y mientras tanto, vemos ahora si el sacrificio que están haciendo estos dos hombres, vemos a continuación como el Rufián de Oro está tratando de llevar el conteo de esta lucha, mientras tanto, Takeshi y Estrella Celestial, vemos que, vamos a ver qué va a pasar a continuación con esta lucha, lo va a tratar de llevar de esquina a esquina, de costa a costa, amenazado totalmente, pero parece que Estrella Celestial toma la ventaja, le da el pase, amenaza con ese lazo, busca la J-Sleet, vemos cómo lo trata de arribar, el mismo Estrella Celestial sorfea, pero mientras tanto, el hombre culmina con esas patadas en cascada. Qué buenas patadas acabamos de ver, compañero, y ahora sí, cuéntale Rufián, uno, dos, y nada. Estrella Celestial se desespera, el muchacho ya quiere culminar con esta contienda, vemos como ellos dos ya se encuentran bastante descansados, vemos como esta noche el ahorrado nos están regalando un mano a mano bastante bien, y el público, escúchalo bien, escúchalo bien, mejor Daniels, a pesar del público se encuentra bastante callado, estamos escuchando ya el aplauso, estamos escuchando el aplauso del público. Oye, la desesperación de estos hombres que no están consiguiendo el conteo de tres y real bala, no lo puedo creer, ese Rufián de Centavo, le voy a echar esa moneda ahí donde tienes a Ancancilla, pero... ¡Cuidado! ¡Porque ahora sí lo tiene! ¡Oh, no! ¡Ah, caray! Cuidado, al parecer no era lo que planeaba, pero rápidamente, uno, dos, y tres. Así lo estamos viendo, damas y caballeros, a todo el público nos está acompañando a través de lucha libre, se le concedió. Takeshi se está llevando la primera lucha esta noche, se está llevando la victoria, derrotando a Estrella Celestial. Y mientras tanto, vemos como Takeshi se lleva esta lucha, así es como la lucha, planta la mano, Rufián de Oro, al mismo Takeshi. ¡Qué lucha acabamos de ver! Y a continuación vamos a un momento más. Recordarles que tenemos más luchas aquí a través de lucha de Luis Elegón, sin real bala, una lucha mano a mano que tuvimos. Y más adelante tendremos lucha de mujeres, lucha de desventaja. Hola mi gente bonita de Guadalajara, les saludo a su amigo El Colorado, integrante de los Reyes del Palenque, para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa, con nombre de El Colorado. ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos, de la Asadero, Sebastián Allende, número 71, al lado de la Arena GDL. Recuerden, su amigo El Colorado los invita. ¡Hey! ¿Qué tal a todas mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos de El Asadero, a un costado de la Arena GDL, y que vayan y prueben esta hermosura mi gente, hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones, ya lo saben mi gente, mis amigos de El Asadero, a un costado de la Arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones. ¡Ah! ¡Me agarraron! Vénganse al Asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa, como su amigo Tonina Jackson. Pírenla, la super Tonina, más de 700 gramos de carne, y de puro sabor, en el Asadero, a un lado de la Arena, que le disfrútala. ¡Ah! Les habla su amigo Ángel Obscuro, por invitarnos a donde más, al mismísimo Asadero. Pueden probar este mismísimo platillo, que se llama el Ángel Obscuro. Los invita su amigo Ángel Obscuro al Asadero.